de la Pascua de Resurrección. Estamos en mi cuenta de Facebook, Reinaldo Sánchez, Reinaldo Sánchez Televisión, Reinaldo Sánchez Fan, estamos en todas las redes, recuerden que es fácil conectarse con nosotros a nivel de redes, porque es fácil conectarse con nosotros, porque ustedes nada más ponen en el link, Reinaldo Sánchez Televisión, y le va a aparecer hasta mi número por WhatsApp, que fácil es la tecnología, miren, de entrada yo quiero agradecer una invitación que nos hacen, y que creo que seré maestro de ceremonia a esa fecha del 10 de abril, en el Bonao Country Club a las 3 de la tarde, el Grupo Corporativo Cooperativa de Ahorros, Créditos y Múltiples del País, COT País, tienen el honor de invitarnos al acto de lanzamiento y captación de socios de COT País, con la provincia Monseñor Noel. Será el 10 de abril, Bonao Country Club, 3 de la tarde, invita el comité gestor COT País, Monseñor Noel, uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social, para confirmación 829-826-7771. Muchas gracias a COT País, la cooperativa que integra a Monseñor Noel, por la invitación. Miren, quiero agradecer el trato amable de un gran caballero que nos hicimos amigos hace poco tiempo, es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, en la provincia de Santiago, líder político del Partido Revolucionario Moderno, en la provincia de Santiago, actual director general de Norte Dominicana, a quien visité ayer para tomarme un buen café en su sede central de la 27 de febrero, en la ciudad Corazón de Santiago. El ingeniero Andrés Cueto, que tuve el honor de entrevistarle en el programa Conectado, y que es una persona con mucha capacidad, con mucha maestría, especialidad y diplomado. El ingeniero Andrés Cueto ha estado haciendo una transformación extraordinaria en el norte, señores, tan grande la transformación, debo decirle que 9 millones de pesos que tenía el PLD en nómina pagando nominillas a empleados que no iban botellas, lo que llamamos botellas, botellones, entre 5, 10, 15, 20 mil, 30 y 35 mil pesos. Una nómina, señores, que oscilaba los 9 millones de pesos en Edenorte, fue desmantelada de manera descomunal por el actual director de Edenorte Dominicana, ingeniero Andrés Cueto, me la presentó, la vi, puedo darle testimonio de esta situación, señores, que avergüenza al país, el saber que venimos de un gobierno que quebró el país por estar manteniendo compañeritos, eso es lo que se llama por querer mantener el poder más allá de lo que la población indica que deba quedarse en el poder. Esas nominillas, que no solamente en el norte, en el sur, en el de este, y además todavía no se ha desmantelado la cuadrilla de los cuñados del expresidente Danilo Medina, para la dijo un secreto que hay 18 mil millones de pesos en juego de las Edes, las tres Eden, vendida de manera sobrevaluada por los hermanos de Candy Montilla de Medina, primera dama, ex primera dama, cuñado del presidente de la república. Falta eso, pero cuando tú dices, ese señor ayer, el ingeniero Cueto, que quiero agradecer que me distinguió, que me paseó, que me dijo, mire, estas integraciones son suyas, a la orden, cuando usted quiera, venga. Óyeme, cuánta humildad y cuánta grandeza, y sobre todo cuánta capacidad la del ingeniero Andrés Cueto, me dijo, mira, Reinaldo, tú que eres periodista, y se la presentó, porque Andrés Cueto tiene dos funciones fuertes, el director general de Norte, pero el presidente del PLD, del PRM, perdón, tiene que resolverle a todos esos compañeros, ahí yo vi una fila de gente y la recibió a todas juntas, le entró por un salón tipo Polín de la Rosa, y empezó a decirle, dígame, compañero, dígame, dígame, escuchó a todo el mundo y yo ahí, y me dijo, mira Reinaldo, y le dijo a los otros compañeros, mire compañero, qué es lo que está pasando, aquí se han pagado, se habló de casi, habló casi de mil millones de pesos que hay que pagar en liquidación, porque es empleado de 15 años y de 20 años, que hay que dar millones de pesos, millones de pesos por cancelación, me dijo, mira Reinaldo, tú que eres periodista, y a los compañeros que están aquí, mire por qué del Norte y el gobierno ha sido lento con los nombramientos, mire, tenemos que pagar millones de pesos en cancelación, pero además mire la dominilla que ellos tenían robándole a esta institución, 9 millones de pesos mensuales, cuando usted calcula 9 millones de pesos mensuales por 12 meses, y esos 12 meses lo calcula por los años que duró ahí el PLD gobernando, 20 años, o 16, póngale junto, usted dice ño, como dicen los cubanos, que dicen al final, ño, qué abuso, entonces yo me sorprendí, cuando yo vi la nómina con nombre, número de cédula, pagándole a gente, de los cuartos suyos, de los cuartos míos, de los cuartos del Estado, pagando una nómina anexa de 9 millones de pesos, pero y la nómina anexa de la casillería, que era más grande, pronto el mundo lo sabía, lo que tenía Miguel, porque era una delincuencia armada, que tenía Miguel Vargas mal donado, en la cancillería, de todos los compañeros del PRD, que no pudo nombrar, lo nombraba con un chequecito, lo nombraba embajador adscrito, ustedes saben de alguna función de un embajador adscrito, ninguna, ninguna, un vago cobrando en la casa 50, 60, 70 y 80 mil pesos, de los cuartos suyos y de los cuartos míos, entonces mira, todavía aquí, no se ha destapado, la olla de grillo que hay, con relación al pasado gobierno, sin embargo, por encima de todo esto, yo vi en la mañana de hoy, una encuesta que se hizo, de los presidentes de Centroamérica, dándole un 90 y pico, 90 y algo, recuerdo, al presidente Bukele, y un 87 de valoración, señores, al presidente de la República Dominicana, Luis Abinarder, pero esta valoración se hace, es por el manejo a la transparencia que está haciendo el presidente, porque por más que ante lo que yo, que empleo, que hay diablo, que los precios, que todo el mundo caro, el dólar está barato, 46 y pico, estaba en 50, ustedes lo saben, hasta 51 por atrás, y yo lo llegué a ver, pues yo compro, compro dólares, no es que tengo un negocio, pero cuando no voy a viajar, entonces, hoy, hoy, porque yo tuve que pagar unos asesorios para trabajar en la calle, la tecnología que yo compré, yo pagué hoy a 46 y pico el dólar, oye, que es una ventaja, y el país ha crecido, más de un 5% en término económico, porque la gente dice, no, que no hay empleo, que la comida, que el diablo, a un presidente se evalúa por la autogestión, por cómo ha conducido el país en medio de la pandemia, hoy me puse yo la segunda vacuna del COVID-19, no me falló, me tocaba ayer, estaba en Santiago, me la puse hoy, estaba ahí, un millón de dominicanos se han vacunado, pero un millón y pico de dominicanos se vacunarán a partir de las próximas semanas, cuando esta es la nueva fase de vacunas que ya están llegando, y la AstraZeneca la devolvieron porque hay una, aunque la Organización Mundial para la Salud ordena que la compren, el gobierno no quiere arriesgar, el pueblo dominicano, entonces la educación arrancó, semipresencial, se pintaron todas las escuelas, hasta la pintura se acabó, entonces, caramba, quiere decir, y no es que yo quiera hoy venir como gobernador, pues yo le he dado funda a él y a cualquiera, yo no tengo que ver, porque es un programa del pueblo, pero también, para tú tener veracidad, para tú tener verdad, para tú tener moral como comunicador, tú tienes que tener también un asunto de saber valorar, de saber ser equitativo con todas las cosas, es verdad, y nosotros fuimos los primeros que hablamos y criticamos lo del año semipresencial, pero bueno, arrancó, no arrancó todo, pero arrancó dentro de la manera posible, entonces, ¿qué quiere decir esto? Señores, que el gobierno tiene que ser, asumir aún más, y su responsabilidad y su transparencia, que es lo que está haciendo con la elección de todos los funcionarios, uno, dos, la Procuraduría General de la República y la Procuradora General, Miriam Germán, debe agilizar, porque el país se va a desesperar y no es en contra de Luis, ni en contra de la inmoralidad del desfalco al país, del abuso, del robo que han hecho funcionarios que todavía no están en la cárcel, como Jean Alay, que cometió muchos errores, los mismos cuñados del presidente de Adil o Medina, porque está personal, los hermanos están todos con condiciones, detenidos, uno en la casa, uno por allá, otro, y los otros, y los demás de la familia presidencial, y finalmente, quiero saludar a Luis, mi percusión, Luis, mi conga, mi sobrino que nos está mirando, dice, bendiciones a todos ahí, si, Yajaira dice, abuso total, el actual presidente Luis Abinader hasta ahora está, vamos a ver que lo que, porque bueno, ver esta, esta cosa que te escriben rápido, para que entran en él, Luis Abinader hasta ahora está haciendo muy buen trabajo, dice, José Luis Marte, hermano, eso es todo, teoría, yo no sabía que José Luis era, eso de Seban ya pasó, José Luis, ya le cogió, te cogió tarde para ablandar a Bichuelas, ya no le van nada porque van a durar 24, y con la valor, ya se fueron los peleaditas que hay que meter los presos todos, los que cometieron dolor, porque hay peleaditas, serio, porque tú no puedes tampoco meter a todo el mundo en la misma olla, mire, el 13 de mayo, este es el aniversario 2018, yo creo que ahí vamos a tener a Francisco por lo menos ahí sentado, como se ve con la otra nueva, vamos a verla, sí, entonces estaremos el 13 de mayo en el aniversario de Gozando a Mil con Bienvenido Rodríguez y el Rey David, estaremos reconociendo a los fundadores de este proyecto, Gozando a Mil con Toy Conectado el 13, y recuerden que esta viernes les invito a todos a ver el mejor concierto, a disfrutar lo mejor de Michelle El Buenón, señores, concierto, el artista más completo en escena, este viernes desde las 4 de la tarde en Don Juan Estabrán, tus platos favoritos, tus ofertas de tragos especiales, cerveza bien fría, un sonido inigualable, un ambiente agradable, con el uso de la mascarilla, con todos los protocolos del COVID-19, este mismo viernes, señores, pasado mañana, en Don Juan Estabrán, kilómetro 90, de la silla, buenas tardes, Michelle El Buenón, buenas tardes, Daniel Reyes. Buenas tardes, Hernando, buenas tardes, Francisco, buenas tardes, pueblo, feliz, contento, pues, de estar con ustedes, todos estos seguidores que tenemos a través de este programa, que yo diría que es el mejor en informaciones, decir que ya para el aniversario nosotros vamos a estar muy bien, tranquilo, tranquilo, bien, salud, si, 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 muy bonita, muy chévere para, para esa ocasión, señores, gracias a Dios, pues, que nos permite, usted sabe que por la salud uno hace todo, y es un sacrificio que uno hace, y, y no es fácil, miren, decir que ahora mismo se le están encantando medidas de cohesión a los policías que participaron en la muerte de los dos, de las dos parejas evangélicas, pues, que pidieron la vida el martes santo, yo ayer hablaba con alguien y me dice, eso va a pasar tranquilo, yo le dije, no, tú vas a ver, eso viene duro, es un 30 cada uno, claro, exactamente, mínimo 30, es un 30, la justicia ordinaria, y le quitaron los ramos, y no lo soportaron, exactamente, entonces, que va a pasar con eso, que ellos le cantaron un año de medida de cohesión, lo de ahí viene para allá duro, porque, porque ellos cometieron, como yo decía ayer, pues, una, bueno, cometieron algo, que dentro del protocolo policial, actuaron muy mal, y lo que dicen, que el coronel encargado de esa plaza, que, que estaba ahí, también piden, que sea sometido, porque esa persona era, le, encargada de esa plaza, cuando se cometió ese hecho, o sea, ningún policía comete, ningún, eh, o sea, actúa, si no es por el mandato del jefe, o de la persona encargada de la plaza, entonces, eh, los familiares, de ambos, eh, jóvenes, que pidieron la vida, pues, lo único que piden injusticia, se sienten en un mar, imagínate, dos personas jóvenes, dos personas cristianas, dos personas, pues, eh, que tenían un norte, y era, de predicar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios, a lugares, exactamente, donde no llegaba, y eran totalmente felices, eh, a nivel de pareja, entonces, eso fue una muerte, pues, que trajo, eh, mucho dolor, a nuestro país, en otra información, no, y de ahí viene la transformación de la policía, exactamente, entonces, ahí, Luis Abinader, pues, ya, eh, formó lo que es el comité, para transformar lo que es la policía, que es una, que es algo que se necesita, ya que, yo decía ayer, es que enganchan, Bernardo, y Francisco, a estos policías, sin ninguna experiencia, no le dan ningún curso, eh, venga, usted es policía, oye, y se le entrega un arma de fuego, sin ningún protocolo, y sin, y sin conocimiento, de cómo tienen que actuar, en un caso, pues, eh, que se dé, mira, en otro tema, es que se entrega por, eh, mediación, de la gobernadora civil, hace, en Raquel Jiménez, y la presidenta, de la sesión, de esta provincia, de colegio dominicano, de abogado, Néstor Reyes, Memo el Pájaro, eh, quien fue, el responsable, de la venta, de la bebida, de Mondays, a varias personas, en el distrito municipal, de Villa Sonador, que ha causado, hasta ahora, dos mujeres, fallecidas, y decenas de mujeres, intoxicadas, óyeme, son muchas personas, que han intoxicado, yo digo, Renato, mira, yo creo que, quien vendió la bebida, y iba por eso, de fe, exactamente, exactamente, mira, Renato, hay un caso, Renato, que, bueno, ayer nosotros, estuvimos, por la, por la zona, de Sonador, con un periodista, de la capital, que vino, a vender el caso, y, el joven, es una persona, que, una persona querida, él explicaba, en un video, nosotros vimos ahí, donde, lo que tenía, era un negocio, porque compraba la bebida, a 100 pesos, y la, entonces la vendían, a 150 pesos, no sé, a 150 pesos, él decía, que era un, un negocio, lucrativo, y eso lo compraba, era, a unos, amigos de él, de piedra blanca, entonces, era un teto de piedra blanca, compraba la bebida, una persona de la capital, entonces, así es que viene, el asunto, da la mala suerte, que ese joven, pues, al vender, porque dijo que, en Semana Santa, vendió, bueno, hizo dos pedidos, que se yo, como de 200, de 300 bebidas, de diferentes sabores, y se le vendieron, de una vez, o sea, que es una forma, de buscarse, la vida, la justicia, va a seguir, investigando, para dar con los, verdaderos, responsables, porque yo, lo que digo es, y yo me pongo, en su lugar, es que, él no tiene la culpa, porque él se lo compraba, a una segunda persona, entonces, él lo que hacía, era que la vendía, en las palabras de él, pues, se notaba, bueno, que se sentía muy mal, o sea, que se sentía, totalmente, abatido, porque, las dos personas, que murieron, eran amigas, de esas personas, o sea, que vendía, esa bebida, entonces, da pena, que esa situación, esté sucediendo, da pena, de que, el gobierno, Renato, tiene que implementar, algo, sobre las ventas, la venta de bebidas alcohólicas, y de otros productos, que no estén registrados, dentro de la norma de calidad, entonces, por eso que suceden, todo ese tipo, de situación, hacer un llamado a la justicia, que tome, pues, lo correcto, y que al final, pues, dé el veredicto, valga la redundancia, el veredicto final, en este caso, que ha condenado, no solo a la provincia, Monseñor Nohue, sino al país, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, para todos, dice la Biblia, en Hebreos, 922, que sin derramamiento, de sangre, no hay remisión, de pecados, esto lo digo, a propósito, de los dos hechos, que se han estado, suscitando, uno en la provincia, Monseñor Nohue, y también, en el caso, de la provincia, en Cristóbal, pero del municipio, de Villa Altagracia, o sea, a raíz, de ese, de ese toque final, de ese vil asesinato, que de hecho, fue con armas de guerra, hasta una M16, hubo ahí, o sea, Rinaldo, Daniel, y los que nos escuchan, que para tú, de tener un vehículo, de una forma, sin ningún protocolo, como bien ha mencionado, como se ha dicho, la abatieron a tiro, entonces, digo lo de Hebreo 922, porque, a raíz de ese hecho, que ha consternado, la sociedad dominicana, y todos los lugares, donde ha llegado, entonces, ahora, viene una reforma policial, ojalá, que sea, con los requerimientos, y la seriedad, que amerita, y los estándares, sobre todo, estratégicos, de inteligencia, y modernismo, que requiere la policía, porque, y sobre todo, que se acabe el relajo, de los, de los famosos, enfrentamientos, que se dan, entre policía, y los famosos, intercambios, de disparos, es la palabra, gracias a ti, mira, decirle a los fanáticos, de los tiras del Lice, que ya, el equipo tiene nuevo manager, que es, el coach, de tercera base, de los mellizos, de Minnesota, Tony Díaz, así lo anunció, el gerente general, el nuevo gerente general, de los tiras del Lice, Carlos José Lugo, anuncia, que ya el equipo del Lice, tiene nuevo manager, y yo quiero aprovechar, para decir, que ese equipo, que es el máximo ganador, en la historia, del béisbol dominicano, en conjunto con las águilas, cada uno con 22 coronas, es muy importante decir, que han sido ellos, pero sobre todo, el equipo del Lice, que ha mantenido, diríamos, la expectativa, la energía del béisbol, en la República Dominicana, puesto que, ha sido una institución, la primera, la más sólida, la más ganadora, mira, yo soy Aguilucho, pero en este momento, yo estoy hablando, como conocedor del deporte, y entonces, finalmente, para irnos a la pausa, quiero decir, que hace falta, que el equipo del Lice, pueda renovar, su plantilla, dado que en un momento, cuando los menores, estuvieron juntos, Anderson Hernández, Eric Aibar, y Emilio Bonifacio, que es, sin dudas, la bujía del equipo del Lice, pero ya esa generación, se agotó, si el Lice no contrata, y no cosecha de sus fincas, nuevos talentos, esos jugadores versátiles, y rápido, pues podría prolongarse, aún más, el hecho de retornar, pues, el triunfo, del equipo Añil, de los Tigres, del Lice. Bueno, vamos a la pausa, antes de hoy, estará con nosotros, el honorable diputado, de la República, por la provincia, Monseñor Noel, el licenciado Norberto Ortiz, líder magisterial, hablaremos con él, sobre su gestión, ya siete meses de gestión, como diputado, cómo vamos, qué ha encaminado, para la provincia, en la Cámara de Diputados, y además, sobre el inicio, de la clase semipresencial, y como líder magisterial, hablaremos con él, sobre todo esto, hoy, en Conectado, por YouTube, la visión HD, desde las diez de la noche, no se lo pierda, la gran entrevista, de Norberto Ortiz, diputado de la República, y el viernes, recuerde, la gran presentación, de Michelle, el buenón, en Don Juan, restaurante, como en tu casa, pero mejor, pausa comercial, venimos con más, en Contó la Revista, por Nobel 93.